Descargamos la demo, descargamos la demo de Metalhead Singer y vamos a ver qué onda, la primera vez. Vi un montón de artistas de metal, vimos el trailer recién y está disponible desde hoy la demo. Tengo muchas ganas, lo tengo agregado del liste de deseos de este juego desde el año pasado, básicamente, que lo habíamos visto así de un trailer. Y nada, así que vamos a poner a jugarlo. A esta nueva demo ha sido anunciada dentro de lo que sería el Summer Game Fest que estábamos viendo hoy en vivo. Bueno, le vamos a dar a comenzar la demo después de configurar algo en chiquita, cómo va todo. Blanco, fondo, siempre transparente, está en español esto. Bueno, qué bien que esté todo en español, ¿no? Se pusieron un reelaburo acá, gráficos. Ilimitado, viene a mí. Voy a aumentar el campo de división por lo menos 90. Ahora el toque. En el Ultra, calidad de sombras. Bien. Ahora sí, vamos a iniciar la demo. Regresión de brillo. Usa AD para que se pueda mover la calavera. Yo creo que ahí lo veo bien, porque apenas tiene que ser visible, así que lo voy a bajar un poquito más. Vamos a calibrar. Automáticamente es configurado para proporcionar mejor experiencia en sincronización cuando se usan los dispositivos de audio y video baja latencia. Si estás usando auriculares en el ámbrico, otro dispositivo de alta latencia, estás experimentando problemas con la sincronización, te recomendamos calibrar. Ahora sí, por si las dudas, cuéntemos auriculares en el ámbrico. Ok. Ok. ¿Latencia y sonido? Uh, 0MS. Mira el ritmo que tengo. OJ. OJ. Ahora con esta imagen, no sé si va a salir. Ah, bien. 0MS. Pero tenía todo calculadísimo. La sincronización perfecta tenía, man. Esto de Guitar Hero no pasa. Cada asesinato por disparo en la cabeza de un demonio cuenta y mejorará tu producción final. No sé por qué estoy tan feliz de recordar eso. Ah, de Guitar Tranquility. Me gusta que parecen los artistas arriba. Eso me copa banda. Es como un estorbo que viene, de muy, 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 muy. No se ha hecho en el aire. Pam, pam, para, pam. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros somos SPJ, ¿no? ¿Ese demonio? Uh, la sensibilidad está muy alta. Está muy alta. Uh, gira demasiado. A ver, ¿dónde tengo acá? Voy a leer controles. Eh, le voy a poner en 7 que normalmente salgo. Vamos a hacer un giro 360 a ver lo que me ocupa. Uh, es muy poquito. Un poquito más. Vamos a ponerlo en 4 mini. Ok, acá está al frente. 360 al frente. Es casi todo el maupa. Está perfecto. Venga. Encuentro con marioneta. 2, ¿qué es esto? Tengo que hacer caso a los guardecitos. ¿Cómo? Estos están bugueados. Ah, se clasifica como un objeto. Acepta 4, ataca el ritmo. Continuar. Ok. Ok, medio bien. De momento. Me gusta que también el ambiente con las luces y todo, tipo, tiene su ritmo. Los enemigos imponelables se investigan en el brillo a pulsa E para ritmo para masacrarlos. Ok. A masacrar obtiene salud y una modificación de puntuación de infarnos. Vaya, vay, estoy tapando algo acá. Es el pentaje de esta hueá. Se hace ponerme del otro lado. ¿Cómo no va a ser? Ahí va. Ah, tengo que apretarlo al ritmo también de la E, eso me da paja. Ok. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Paz también se puede usar para mantener el nivel de furia. Incluso si hay demonios a tu alrededor, has conseguido Paz. Ok. 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 El indicador de furia está situado en la parte superior de la pantalla. La furia aumenta cuando realizas acciones dentro del ritmo perfecto. Tartanarás más furia. Ok. Juego rítmico. Easy. Está bueno para ser cobard de esto, boludo. ¿Cómo furia al máximo? Has conseguido la potencia de furia. Tu furia aumentaba por los 16 y ya podés escuchar la voz de la canción. ¿Cómo? Uh, está buenísimo mantener la furia, boludo. ¡Boludo! Pero es bueno tener la letra, ¿no? En la pantalla. Usa dos para equiparte con tu falcata. Ok. Tus armas aparecen en la parte inferior de la pantalla. Ok. Ok. No aparece más. Acá está. Uh. Y buenísimo el gameplay. Se siente re bien pegar perfecto, boludo. Ok. 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 Es precioso, boludo. Encontrarás todas las informaciones del tutorial en el comprensio disponible en el menú de pausa. Sí. Tiene un montón de bandas. Tiene The Arch Enemy. Tiene un... O sea, hay artistas que participan que son The Trivium. Otro de... Bueno, de System of Down. Y... También de quién más había. Sí, no. Está Lisa White de The Arch Enemy nada más, me parece. No sé si toda la música está hecha por ellos. O sea, toda la banda entera. Son partes. Ahora ves, arriba le avisa el nombre cada vez que pasamos de... Visión. Stygia. A Lisa White Class de The Arch Enemy. Música de Two Feathers. Two Feathers toca la música. Pero la canta ella. Así como no. Tengo que llegar a Máximo de Furia 16. Y con eso desbloqueas las... Las voces. Están chetísimos, perdón. ¿Esto qué es? Música de Two Feathers. Música de Two Feathers. Oh, ya vamos a ocho. Perfecto. La escopeta usa munición para recargar la pulsa R. Ok, gracias. Música de Two Feathers. Música de Two Feathers. Música de Two Feathers. Ahí se escucha la canción. La letra, va. La canción se escucha de hablar. Música de Two Feathers. Música de Two Feathers. Es buenísimo, boludo, este juego. Pegar en timing es hermoso, boludo. Tengo una habilidad con el click derecho. A ver. Cambia la parte con la ulti. Música de Two Feathers. Música de Two Feathers. Cambia la parte del tema con la ulti. Música de Three Feathers. Sacadísimo ¿A esta escopeta? Dual gun También tiene que pegar bien las recargas Tiene que apretar bien la R en el momento dedicado Cali por tu alma Cali por tu alma Cali por tu alma Cali por tu alma Dios mío, estoy re fococeado ¡A la mierda! Ah, es precioso Lo bien que se siente este juego en la mano, bajen la demo, o sea, aposta Oh, muy bueno Ok, el tiempo no es tan rápido esta parte Es más lento Tengo que abrir una puerta, ¿no?, por acá Me voy a buscar por acá Estoy tratando de meterle al ritmo, pero es una paja Si no tienes enemigo, va Este topea, ¿eh? Ok Tengo un poco de ritmo, ahora Necesito vida ya Uh, lo maté Si tiene cualquiera el ritmo, ¿no? Tengo un poco de ritmo, ¿no?, 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 ¿no? Toma, ¿no? ¿Me filió? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos a ayudar, Poggers? Pasa igual le pego a ver Oh, sacudamos todo Hay que esperar mucho timing para recargar la gestora Opa Corro, pero ahora Uh, lo que castilla, boludo, perfecto Castilla más, o sea, como que hace daño en área además A mí está bien pegada, creo, decimos, ¿no? Ah No, decimos, ahora entiendo que esos minerales me dan vida, man Pasa que los agarro pensando que se juntaban No, pensé que la vida Voy por acá Voy a dispararla esto Pongo rítmico, aumenta cuando Volteas a los enemigos a ritmo, si lo sé, va Me lo tocaste en principio ¡No, no, no, no ¡Vai a invito! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, me caigo! ¡Qué boludo! ¡Todo se fue! ¡Ay, hijo de puta! Pero esto es su casa ¡Ah, recargué mal! No se puede sentir tan bien este juego, boludo ¡Anda bien! ¿No puedo dejar la...? Ahí está Reje Recargué muy mal ahí No le pegue, boludo Ahí debería pasar las bolas Me parece ¡Uf! Muy bueno este juego Muy lindo Ok, llegamos aquí Uh, jefe Ride the lightning Tiro Re metálica, boludo ¿Dónde fue? ¿Qué estamos escuchando? ¿Es Koso o Lamo? ¿No? Ah, la caí Esto le pega 150 A ver la escopeta después No puedo agarrarla No lo he agarrado No está 1440 1440 veo esto ¡Opa! ¡Opa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tiro de la escopeta ¡AMO! Lo bien que te siente este fácil juego para disparar ¡Uf! 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 ¿Rallo láser, boludo encima? Bueno, rayo láser, ¿qué decía? Rayo eléctrico, claro. Siento que el brazo es el puto débil del chabón este. Bueno, fijá cuánto de rayos le hago a la cabeza y al brazo. Se le sacaba 120. Dale. Opa, opa, opa. Tengo que sacar vida porque si no... Behold the face of infernal justice. Oh, holy shit. Ha! Digan esto ya. Opa, casi me demoro. Opa, se enojó. Que boludo, le apreté el R ahí bien. I alone control infernal destiny. Fuck, le caí. No, me voy a cagar. Ah, casi. Le mato. Esto. Aparición derrotada. Muy buen juego, amigo. Muy bueno. Vamos a abrir la puerta esa. Creo que igual este sería el último nivel de la demo, me parece, ¿no? A ritmo 78%. Podría mejorarlo banda. 128, mateo. Récord 22, rítmico. Después, 690, 30. 690, 9. Ok. Cargando clasificación. ¿Me va a dar una tabla de clasificación? Gordon Freeman. ¿Qué tal? Ah! Ok, ok, ok. Claro. A mejor a nivel mundial. Creo que eso es todo. O sea, está. Si aparece ahí, tipo, para ir a comprarlo. Todo no... Eso sería básicamente la demo de este jueguito. Del Metal Hellsinger. Bueno, lo grabé. Si alguien lo quiere ver en el juego y quiere ir a la tienda a ser lo primero, yo ya lo tengo agregado así como para Wishlist desde el año pasado. Está la demo gratis, así que... Y sale el 15 de septiembre. Ah, está la canción de Chertanhan. Bravo. Donde existe una fada, un cantón de la... Creo que hace como tres años que viene elaborando a este juego más. Fue cuatro. Hay un juego similar que había hecho reseña de BPM. No sé si lo vieron. Ah, muy lindo también. Ya, muy lindo. Ya, muy lindo.